Amigas y amigos de Somos Ángeles, ¿cómo están? Recuerda que si tu Sol, tu Luna o tu Ascendente es Capricornio, por eso te encuentras en este tiempo, en este espacio, en este canal con Xiomara, para escuchar los mensajitos que te traen los ángeles para esta tercera semana del mes de abril. Y vamos a mirar este mensaje especial para ti, para esta tercera semana, a través de este Divino Tarot de los Ángelitos. Vamos a mirar entonces para las personas del Signo de Capricornio un mensaje especial, recordándoles con esta tarjetita, primero que nada. Bueno, aquí mis Capricornianos con esta tarjeta hermosa. Primero que tu color, Signo, Divino Signo de Capricornio, es el color verde. Como ves allí en la tarjetita, que es tu tarjeta, la tarjeta del Signo Capricornio, y no lo olvides, Signo de Tierra, no te olvides, Signo Capricornio, que tu Arcángel, por signo zodiacal, es el Arcángel Sathquiel. Y el Arcángel Sathquiel tiene un día de la semana que es su día, y es el día sábado. Y el color del Arcángel Sathquiel es el color violeta. La idea es que compres, ojalá, un veloncito de color violeta, para que se lo prendas ese día exactamente. Así que es importante, personas del Signo de Capricornio, que acudan a este Divino, Divino Arcángel, que es tu Arcángel, por, vuelvo y lo repito, por signo zodiacal. Bueno, recuerda el día del Arcángel Sathquiel, es el sábado, y recuerda también que el color es el color morado, el color violeta, y tu color también, o sea, también podrías combinar en algún momento el color violeta, y también tu color, Signo de Capricornio, es el color verde, para momentos especiales, situaciones de conseguir trabajo, de presentar entrevista, el color verde, para que no lo dejes ahí en el tintero, sino que lo pongas en práctica. Bueno, Capricornianas y Capricornianos, te viene esta Carta del Perdón. Vas a estar perdonando situaciones relacionadas con un pasado, en donde hubo bastante infelicidad, en donde hubo decepción, y esto tiene que ver con una persona que te rompió el corazón. Personas del Signo de Capricornio, en algún momento, algunos de ustedes sintieron que una personita de tu interés, pues definitivamente jugó con tus sentimientos, y te hizo daño. Aquí te dice que instales el amor en tu corazón, y que perdones los errores que tú misma o tú misma hayas podido cometer, así como el daño que otra persona te haya podido causar a ti. ¿Qué pasa cuando uno no sana heridas, y las deja abiertas? ¿Qué pasa? Que deja que habite allí el dolor, y empiece uno a somatizar, y a enfermarse. Así que, ojo con esto. Amores míos del Signo de Capricornio, la verdad te hará libre, mi amor, en estos días vas a descubrir algo que va a ser muy significativo para ti. La verdad te hará libre, y la verdad es tu esencia espiritual. Aquí estoy viendo que las personas del Signo Capricornio van a estar siendo mucho más coherentes con sus actos que con cualquier otra cosa. Muy coherentes, muy claros. Si una persona se te ha salido del corazón, no vuelve jamás. Una falsa amiga, un falso compañero de trabajo, una falsa relación de amor. Entonces, esto es algo que se va a dar ahorita en esta época, descubrir verdades, descubrir verdades, y tú, siendo, por supuesto, bastante radical. Protección, estoy viendo una carta muy linda para un grupo de Capricornianas y Capricornianos que en esta época puedan ser víctimas de envidia, y mira qué lindo esto. Esta es una carta de la protección que te está diciendo que Dios te va a estar protegiendo con la armadura más grande y más poderosa que pueda llegar a tener Él, y es la armadura del amor para ti, signo de Capricornio. También estoy viendo para mis Capricornianas y para mis Capricornianos hermosos esta carta que es la carta que tiene que ver con reconocer el error. Y reconocer el error tiene que ver signo de Capricornio con que en algún momento tú confiaste en alguien. Le diste a una persona la posibilidad de entrar a tu vida de todas las maneras posibles y esta persona jugó con tus sentimientos. Entonces aquí cuando te dice esta carta o te habla de reconocer el error significa esto que a veces los errores se cometen debido a un descuido, a ignorancia, a de pronto cierta inocencia. pero en este momento la vida te está diciendo signo Capricornio que es importante que rectifiques y que si tienes que sacar a una persona de tu vida llámese familiar, llámese amiga o amigo entrañable de toda la vida entre comillas o llámese una pareja con la que venías construyendo una relación, un lazo de amor bastante importante si lo tienes que hacer lo debes hacer uno no se puede quedar allí en donde uno siente que no que no es su sitio en donde uno siente que se puede estar estancando así que esta carta también es bastante pero bastante diciente para mis amigos del signo de Capricornio bien esta otra carta que es la carta de la espiritualidad y esta carta de la espiritualidad para mis capricornianas y para mis capricornianos les está diciendo que es importante que ustedes se peguen mucho muchísimo en esta época a su yo interior porque en anteriores días pareciera que la desilusión el desánimo como la falta de fe ha sido una constante cuando ustedes han sido tan pero tan espirituales en esta época la vida el universo los angelitos te están diciendo a ti signo de Capricornio que no bajes para nada la guardia que vienen cosas divinas que no te sientas bloqueado porque las cosas no han salido así ya como tú quieres porque van a salir los tiempos pero los tiempos de Dios son perfectos para que también lo tengas bien presente y lo tomes como te resuene vamos a mirar entonces de entrada una lectura de este tarot de las energías y de los chakras para este divino signo zodiacal para mis capricornianas y para mis capricornianos que nos puede estar lanzando como mensaje especial para quienes ahorita en este hoy en este presente en este ahora estén solitas o solitos vamos a mirar capricornianos y capricornianos que estén solas o solitos vamos a ver entonces desde este tarot de las energías y de los chakras vamos a mirar quienes están solas quienes están solos amores míos un espacio entre medias estoy viendo que algunas personas del signo de capricornio que están solas pero han estado un poquito confundidas entre me voy con esta persona o me voy con aquella entonces están solas pero pues hay peces en el agua y ustedes dicen y ahora yo que hago Dios mío porque es que por aquí se ve como interesante pero por acá también se ve muy chévere estoy viendo que vas a estar ahí como frente a una disyuntiva vas a estar un poquito confundida un poquito confundido pero finalmente veo algo muy lindo y es que te vas a decir por una de las dos personas y va a ser algo divino el regalo del oráculo es la carta más linda más potente de este tarot de las energías y de los chakras así que esto puede estar que te digo yo diciéndote augurándote algo muy lindo muy lindo en el amor cuando anteriormente estabas así como medio confundida o medio confundido sin embargo ten mucho cuidado porque tú también tienes que terminar de sanar el corazoncito estoy viendo que algunas personas del signo de Capricornio que están solitas tienen una cantidad de admiradoras y de admiradores y por ahí hay dos personitas que son como los que van ahí en el ranking de los más importantes vas a estar así como medio confundida como medio confundido pero a la final vas a estar dejándote llevar por una de las dos personas que la verdad va a ser por corazón déjate llevar por el corazón esa va a ser la persona para ti eso es lo que yo estoy viendo para las personas del signo Capricornio que en este hoy estén solitas o solitos vamos a mirar para mis Capricornianas y Capricornianos que están en este presente en pareja que mensaje importante nos puedan estar regalando los angelitos en este amor en este presente en este ya para mis Capricornianas y mis Capricornianos que estén ahorita en pareja Capricornianas Capricornianos en pareja mensaje importante de los arcanos mayores y menores el 7 el arcángel mira esto el arcángel Ariel esta carta te está mostrando amor mío signo de Capricornio que has sembrado con acierto en esa relación y que definitivamente esa persona a ti te quiere porque te quiere estoy hablando de personas del signo Capricornio que han tenido un matrimonio o que han tenido un noviazgo digamos que de cierto tiempo en donde ya hay unas bases en donde hay un amor en donde se ha construido mucho que pasa tanto puede ser que seas tú o tu pareja que alguno ha estado indeciso y eso ha generado como el tropiezo como la molestia por parte de la otra persona mira el 8 el arcángel San Miguelito te está diciendo que vas a tomar una decisión tú vas a tomar una decisión y esta persona podría con respecto a esa decisión también tomar una más arriesgada que podría ser decirte casémonos o decirte tengamos un hijo pero estoy viendo que después de la tormenta podría venir la calma para las personas de este divino signo de Capricornio ya que es como si se fuera a modificar unas situaciones donde ha habido cierta dificultad batalla de egos toxicidad peleas van peleas vienen ciertos celillos allí en la relación pero a la final estoy viendo esta carta que me encanta y es el 10 del arcángel San Rafael mira tú allá atrás un arco iris que el arco iris implica amor y aquí te está diciendo tu vida está repleta de amor y de bendiciones con tu pareja a pesar a pesar de ciertas circunstancias estoy viendo que van a tener relaciones armoniosas y van a estar muy felices después de situaciones bien complicadas y eso me parece muy lindo les decía siempre lo digo el amor lo puede absolutamente todo vamos a mirar para finalizar para este hermosísimo signo zodiacal para mis capricornianas y mis capricornianos hermosos ángel ángel 66 ángel 32 y ángel 18 para que mires estos números en google porque podrían traer mensajes importantes de tus angelitos mira signo capricornio si conoces una persona que comience por A una persona que comience por R una persona que comience por V una persona que comience por Z o una persona que comience por H porque podrían llegar a ser muy importantes muy definitivas definitivos en tu vida y recuerda signo de capricornio que pudieras estar tú teniendo una relación importante con alguna persona del signo capricornio una persona del signo tauro una persona del signo libra una persona del signo leo o una persona del signo de pisis y bueno mi amor si no te has suscrito a mi canal ojalá que esta sea la oportunidad para que lo hagas para que te suscribas para que me regales un like para que actives la campanita de notificaciones y lógicamente para que me regales comentarios relacionados con esta lectura que como siempre ha sido hecha con mucho amor y con muchísimo respeto nos vemos pronto te quiero mucho no no Gracias por ver el video